No hemos visto un desarrollo agigantado dentro de la Ciudad del Alto. Un ejemplo, el Chapare tiene cuatro estadios y la Ciudad del Alto tiene solamente un estadio. ¿Por qué esa diferencia? Y somos más de un millón de habitantes. El Chapare no es esa cantidad de habitantes. Entonces, nos da a entender de que ha habido, evidentemente, sectores o regiones privilegiadas y no así la Ciudad del Alto que tanta lucha social ha dado. Pero, gracias a la lucha social del 2003, Evo Morales ha subido a la presidencia. Gracias a la lucha del 2019, donde se ha generado muerte, luto, sangre y dolor en las familias salteñas, se ha recuperado la democracia. ¿Y qué hemos recibido? Poco. No como deberíamos de haber recibido. Y además que ni siquiera se ha cumplido la agenda de octubre del 2003. Son desivindicaciones, creemos nosotros, justas. Y es por esa razón la crítica que tenemos al expresidente Evo Morales. Y, bueno, pues esperemos que nuestro gobierno actual trabaje de manera real por la Ciudad del Alto. Pero ya sí lo está demostrando, ¿no? Ya poniendo las piedras fundamentales de inicio de obras de varios proyectos y para más adelante también habrá muchas sorpresas. Gracias.